Quisiera Y nunca lo he dudado Te pediría de nuevo Que fueras mi mujer Vivir otros veinte años Como los que ya pasaron Con tantos insabores De nostalgia y de placer Volver a contentarnos Si hemos estado bravos Amarnos tiernamente Hasta nuestra vejez Si el mundo a mi me diera La dicha y la fortuna De todas las mujeres Volver una a escoger Nunca lo dudaría Por ti me inclinaría Para hacerte mi amante Mi novia y mi mujer Quisiera que mi vida Regresara hacia el pasado Tener veinte años menos Y volverte a conocer De eso yo estoy seguro Y nunca lo he dudado Te pediría de nuevo Que fueras mi mujer Vivir otros veinte años Como los que ya pasaron Con tantos insabores De nostalgia y de placer Volver a contentarnos Volver a contentarnos Si hemos estado bravos Amarnos tiernamente Hasta nuestra vejez Si el mundo a mi me diera La dicha y la fortuna De todas las mujeres Volver una a escoger Nunca lo dudaría Por ti me inclinaría Para hacerte mi amante Mi novia y mi mujer Si el mundo a mi me diera La dicha y la fortuna De todas las mujeres Volver una a escoger Nunca lo dudaría Por ti me inclinaría Para hacerte mi amante Mi novia y mi mujer Para hacerte mi amante Mi novia y mi mujer